CANTORAS DE LOS DESIERTOS Escultores de mil artes Artesanas de mil puertos Juntemos nuestros aciertos Para navegar los mares Armadas de malabares Fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas Vénganse de todos lados Que este abrazo colectivo Sea inspiración constante Subversiva, diletante La pluma de lo que escribo Y es preciso ya que vivo Que trace un verso valiente Espejo de tanta gente Que no se creyó la historia Y convierte en la memoria En un arma del presente Que nadie te apague el vuelo Que nada te ata la silla Que no pise en tu semilla Que no te ciegue el señuelo Que no piques el anzuelo Puedas explorar tus dones Que todo el campo lo abones Hasta que nace a tu fruto Para que cada minuto parezca que son Millones Hoy me atreveré a decir Que todas somos artistas Si no seguimos las pistas De un atado por venir Es la libertad de ir Sin saber a dónde vas Acaso si volverás Al nido del que volaste Pero en cada alma llamaste Un nuevo caray Que nadie te apague el vuelo Que nada te ata la silla Que no pise en tu semilla Que no te ciegue el señuelo Que no piques el anzuelo Puedas explorar tus dones Que todo el campo lo abones Hasta que nace a tu fruto Para que cada minuto parezca que son Para, 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 para Pichón ¿Ale?